Nuestro ecosistema garantiza el éxito de tus ahorros e inversiones. ¿Cómo te puedes beneficiar desde hoy mismo y empezar a mejorar tu economía? Regístrate gratis. Vas a recibir un completo sistema de herramientas a tu disposición y además poder participar del plan Unilever. Poder beneficiarte del 0,5% al 3,5% de toda la producción que tengas a través de tu propia tienda en línea, sin ninguna obligación ni creación de equipos. Ahora bien, nuestra recomendación es que siempre inviertas para mejorar tu futuro. Que inviertas además para desbloquear 7 formas más de generar ingresos. Diferentes opciones de entrada. Paquetes físicos y paquetes digitales. Como puedes observar, desde apenas 150 euros hasta 3.000 euros. Tú eliges. Tú eliges cuánto valor en activos quieres recibir y cuánto quieres ganar. Ya que a más inversión, más valor recibes y más posibilidades de ganancias. Debajo del vídeo verás un botón donde puedes descargar un archivo en PDF explicativo con las diferentes opciones de paquetes físicos, paquetes digitales y las diferentes formas comisionables de cada uno de ellos. Además, todos los paquetes tienen magníficos bonus extras en nuestra criptomoneda KCB. Por tiempo limitado en el archivo, también vas a poder comprobar los diferentes procesos de reducción en bonus de KCB de nuestros paquetes. No pierdas la oportunidad de beneficiarte al máximo y maximizar tu inversión. Vamos a presentarte las diferentes opciones de comisiones de nuestro plan de marketing. Bono de comisión directa. Es un bono que cobras cada vez que vendes un paquete de negocios y también cada vez que lo venden tus afiliados hasta en dos generaciones más. Cada vez que tú vendes un paquete de negocios, estarás recibiendo una comisión del 10%. Si es una persona de tu primera generación la que lo vende, estaría recibiendo un 3%. Y si es una persona de tu segunda generación, el que lo vende estaría recibiendo un 2% añadido. Dicho de otra forma, si es una persona de tu primera generación la que lo compra, tú estarás recibiendo un 10%. Si es una persona de tu segunda generación la que lo compra, estaría recibiendo un 3%. Y si es una persona de tu tercera generación, estaría recibiendo un 2%. Tanto de los paquetes físicos como de los paquetes digitales. Vamos a ver un ejemplo. Esta eres tú. Estás emocionada por la oportunidad de negocio y comienzas a hablar con las personas y mostrarles este vídeo. Cuando tu socio directo, llamémosle José, compra su paquete de negocio, recibes un 10% de comisión directa. Si es un paquete VIP valorado en 3.000 euros, José recibirá ese paquete VIP además con el bonus en KCB y tú recibirás 300 euros de comisión directa al generar el 10% sobre el paquete de tus afiliados directos. Continuamos con el ejemplo. Ahora es José quien habla con una persona, llamémosle Julia, vende un paquete de negocio, entonces tú recibes el 3% porque el 10% lo está generando Pepe por la venta. Con lo cual, cuando Julia compra ese paquete, tú estás recibiendo un 3% por ser la persona de segunda generación la que lo compra. Y finalizando el ejemplo, con esa tercera generación en la cual tú recibes un 2%, vamos a decir que el hombre de traje se llama Pedro. Entonces, cuando Julia habla con Pedro y vende este paquete de negocios, también tú vas a recibir un 2% añadido. En este caso, continuando con el ejemplo del paquete VIP de 3.000 euros, estarás generando 60 euros. Segundo bono, bono FastTracker. La grandísima oportunidad de tener un arranque de forma explosiva. Un bono muy emocionante que te va a poner en acción. Tienes 5 semanas para crear tu equipo con 5 personas que compren un paquete de negocios al menos de igual valor que tú lo compraste y vas a recibir un bono de hasta 15.000 euros. Vamos a ver unos ejemplos. Si comenzaste con un paquete de negocios bronce y en tus 5 primeras semanas logras formar un equipo de 5 personas que hayan comprado el mismo paquete que tú, al menos el mismo paquete que tú o superior, si es dentro de esas 5 primeras semanas, vas a tener una actualización al siguiente rango, que es el Silver y además un bono en KCB de 1.500 euros. Si fuera con el paquete Silver, el que comenzaste, tienes esas 5 semanas para crear un equipo de 5 personas con al menos ese paquete como el paquete Silver que tú has comprado y entonces la actualización al rango Gold y un bono de 3.400 euros. Si es el paquete Gold con el que comenzaste, tendrías la actualización al Status VIP y además un bono de 6.000 euros en KCB y si fuera el paquete VIP, el más inteligente porque igual trabajo, todos tenemos que hacerlo, siempre es el paquete que te va a dar más ganancias. Si creas tu equipo con 5 personas con al menos ese paquete VIP de 3.000 euros, tú entonces estarías recibiendo un bono directo de 15.000 euros en KCB. Siguiente bono, bono de dos equipos. Tan sencillo como crear dos equipos de ventas. Todas estas personas de tu equipo que has ido formando, los vas a ir incorporando en dos equipos. Equipo A, equipo B, equipo izquierdo, equipo derecho, como quieras denominarlo. Crear dos equipos de ventas y poder recibir grandes beneficios por ello. Genera volumen. ¿Cómo? Generando ventas en tus equipos. Y de esa forma, la compañía te va a pagar ciclos. ¿Qué es un ciclo? Cuando en un equipo tienes 50 units, o lo que es lo mismo, puntos, y en el otro equipo tienes 25 puntos, estarás cerrando un ciclo. Si tuvieras 500 puntos en equipo y 250 en el otro, estarías cerrando 10 ciclos. ¿Cuánto voy a cobrar por ciclo completado? En función del paquete de negocios que yo haya adquirido. Paquete bronce, 40 euros el ciclo. Paquete silver, 50 euros el ciclo. Paquete gold, 60 euros el ciclo. Y el paquete bid, la forma más inteligente de comenzar, 80 euros el ciclo. A igual trabajo, a realizar, ¿cuánto quieres generar en ingresos? La decisión siempre es tuya. Puedes cobrar hasta un máximo de 180.000 ciclos por semana. Bono número 4. Bono de coordinación, también conocido como matching bonus. Pago semanal de la comisión generada por el cierre de ciclos de las personas de tus 7 primeras generaciones activas. Y con activas queremos decir que si en alguna de esas generaciones el sistema no encuentra una sola persona que esté generando ingresos, te abriría una siguiente generación donde alguna persona esté generando ingresos para que tú también puedas generar un 5% añadido sobre todo eso que esté generando esa persona en esa semana. Como puedes ver, el paquete bronce puede generar 5% sobre 2 generaciones, el paquete silver sobre 3 generaciones, el paquete gold sobre 5 generaciones y el paquete bid siempre la forma más inteligente y productiva de comenzar hasta 7 generaciones activas. Vamos a ver un ejemplo para una mejor comprensión. Es sólo una simulación, no garantía. Recuerda que siempre viene por el esfuerzo y el compromiso de las personas de tu organización. En este ejemplo hemos tomado la opción del paquete bid, la más inteligente de arrancar. Simulación de duplicación de personas generando tan sólo 100 euros por semana. En el ejemplo de 5 personas, para poder alcanzar siempre los máximos logros, estarías generando 5 euros por cada 100 euros generados por cada persona de tus 7 generaciones. Si tengo 5 personas en mi primera generación, estaría generando 25 euros por ellos, pero acabas de comenzar. ¿Qué tal si esas 5 personas también crean su equipo con 5 personas más? Estaríamos teniendo 25 nuevas personas en esa segunda generación. 25 por 5 euros cada una de ellas son 125 euros. Y así sucesivamente generación por generación. Una duplicación de 5 personas. En la tercera generación habría 125 personas y estarías obteniendo 625 euros por el trabajo de estas personas. En la cuarta generación, 625 nuevas personas. Te estarían dando ya 3.125 euros en beneficios. Imagina lo que sucedería en las próximas generaciones. Pero atención, porque durante los próximos meses tenemos una grandísima promoción. Durante todo febrero vas a obtener el 100% de bonificación en KCBs por el importe vendido. Durante el mes de marzo el 75%, durante la primera quincena de abril el 50% y durante la segunda quincena de abril el 25% del importe de los paquetes de negocio que vendas. Ejemplo sencillo, si vendes un paquete de 3.000 euros, recibes también 3.000 euros en nuestra moneda KCB. Pero atención, porque aún hay más. También hasta el 30 de abril vas a recibir el 100% de bonificación directa en KCBs de tus ganancias en el bono de coordinación. En el ejemplo anterior hemos visto que si eres VIP cobras de 7 generaciones activas. Imagina poder cobrar también en KCBs todo lo que te estén generando esas personas de tus 7 generaciones activas. La mejor oportunidad para llenar tus billeteras con KCBs. Pero aún hay mucho más. Bonos extras, viajes, coches e incluso tu propia casa. Comienza hoy mismo a construir tus sueños. Ponte en contacto con la persona que te presentó esta oportunidad. Registra hoy mismo tu cuenta gratuita. Elige uno de nuestros paquetes de negocios y beneficios y aprovecha todas nuestras herramientas. Recuerda que cada paquete de negocios y beneficios siempre tiene un contenido superior a la inversión. Haz tu lista de 50 candidatos y comienza a construir tu equipo de 5 personas al menos. Compárteles estos vídeos y comienza a generar ingresos y a construir junto con nosotros un negocio a nivel mundial y de mucho éxito. Bienvenidos a CarAdvice. Bienvenidos a Gold Standard Bank.